La crisis en Venezuela parece estar llegando al límite, el incidente de un helicóptero que atacó el Tribunal Supremo y la Cancillería tiene en vilo a toda esa nación. En las calles hoy se denunciaron al menos seis heridos por ataques con gases lacrimógenos contra los grupos que salieron a protestar en distintas partes de la capital. Adriana Núñez Rabascal nos amplía. Todo es tan sospechoso, no creo que sea un montaje. La incertidumbre es la constante en las calles de Caracas tras el sobrevuelo de un helicóptero de la policía científica, desde donde según el gobierno se disparó y lanzó granadas que no explotaron a la sede del Tribunal Supremo y el Ministerio de Justicia. Y tenga la seguridad que más temprano que tarde vamos a capturar a los que han hecho este ataque terrorista armado. Hoy hay un golpe de Estado, hoy ese golpe de Estado es continuo. Y en contra de este gobierno transitorio criminal. El capitán del helicóptero Oscar Pérez es un militar, también actor, señalado por el gobierno como el piloto del exministro del Interior Miguel Rodríguez, opositor del presidente Maduro. Se ha comprobado la relación directa del autor material de este acto terrorista con agencias de inteligencia de los Estados Unidos de Norteamérica. Este investigador no descarta que la acción pueda haber sido preparada por el propio gobierno, que enfrenta tres meses de protestas que han dejado al menos 76 muertos y cientos de heridos y detenidos. Dirigido a que colocara la oposición venezolana detrás de un golpe de Estado. Tras el incidente, el Tribunal Supremo y representantes del gabinete del presidente Nicolás Maduro se reunieron para condenar lo que califican como actos terroristas que, según dicen, buscan desestabilizar al gobierno. Yo lo que creo es que tenemos un terrorismo de Estado. Mientras tanto, la oposición dice que seguirá en las calles hasta lograr frenar la propuesta del presidente Maduro de cambiar la Constitución. En Caracas, Adriana Núñez Rabascal, Noticias Telemundo. La Habana. Sobre todo, para quienes llevaban meses esperando que Trump diera un paso al frente con este tema.